Incrementa tanto la oferta como la demanda. En este caso tenemos también nuevas cooperativas que se van sumando. Y bueno, por suerte el público también, los consumidores van acompañando esta actividad. Así que bueno, nosotros la estamos viendo con muy buenos ojos. Como ya hemos comentado otras veces, estamos tratando de... que venimos avanzando un poco, tratando de ver, de tener un lugar fijo para que nos permita mucha más proximidad, estar más próximos a los consumidores. Así que esas son las cuestiones que venimos trabajando con todo el grupo este. Y la importancia de que se mantenga la continuidad de la presencia de los productores aquí en el campo. Sí, sí. Bueno, también ellos lo ven con buenos ojos. Como siempre decimos, nosotros trabajamos para acercar, acortar las cadenas. Y bueno, eso es algo que ellos valoran mucho también. Es que no haya un pasamano, como quien dice, tan largo, digamos. Y que eso es lo que termina muchas veces desvirtuando y encareciendo los precios. Así que, como te digo, tenemos buenas repercusiones. Ya sea tanto de los consumidores que ven un producto de buena calidad y a buen precio. Y obviamente también de los productores. Así que, bueno, venimos trabajando para eso. Y nuestro objetivo final es tener un lugar fijo que nos permita, no sé, con una frecuencia semanal, ya lo iremos a ver. O, bueno, dos veces a la semana quizá, estar fijo en el campus.